Oh, bueno, con el ánimo que nos da esta canción, siempre que la escucho que me encanta. Entonces, vamos ahí empezando, ya son las nueve y tres, vamos a esperar un momentico más para que más gente vaya entrando antes de que nuestra primera conferencista empiece. Voy a darles de una vez el screen para que puedas, de una vez si quieres ir poniendo tu PowerPoint, si vas a usar PowerPoint, y ahí vamos entonces a esperar un momentico más, vamos a esperar hasta las nueve y cinco para empezar entonces nuestra charla. Gracias a todas, estamos empezando nuestro evento virtual, acelera tu negocio, van a ser cuatro horas realmente de mucho aprendizaje, como estoy diciendo, es la gasolina, el bus que necesitamos para nosotros seguir adelante durante todo este trimestre, que viene, viene el semestre, estarmos diciéndole bye bye a mayo, viene junio. Así que una palabra, una recomendación, un tip, una sugerencia, cualquiera de las cosas que vamos a escuchar el día de hoy, que ustedes van a contarnos, pues puede ser realmente la gran diferencia en muchas de las personas que vayan a entrar o vayan a estar participando en nuestro evento. Así que por eso es que tiene esto muchísimo valor para todas en general. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir empezando. Pilar, bienvenida. Pilar Creus, ella está en España y nos sentimos realmente muy inspiradas y muy contentas de que ella esté con nosotros el día de hoy. Pilar es coach, ella es entrenadora y máster en coaching integral, acreditada por la Sesco. Ella es experta en mentalidad estratégica y desarrollo personal estratégico y éxito de negocio. Y ella ayuda a transformar las vidas sin rupturas. Así que Pilar, bienvenida. Tiene hoy su charla que es más posible, lo imposible. Bienvenida. Sí, hola, muchas gracias. ¿Compartimos pantalla? Sí, yo ya... Sí. Ya puedes compartir, yo ya me salgo de acá mismo. Ok. Perfecto. Vale, aquí estamos. ¿La ven? ¿Sí? ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Vale, ¿se me escucha bien también? También. Muy bien. Bueno, pues lo primero, lo primero, dar las gracias a todas y todos los participantes que están aquí, a los que nos vean después y sobre todo a Liliana Carrillo por Empresarias 100K por darnos esta oportunidad a todos para poder compartir pues todo aquello que tenemos para poder ayudar y mejorar la vida de los demás. Muchas gracias Liliana por esta oportunidad. Bien, voy a ver si paso aquí. Empezamos con haz posible lo imposible. Vamos a ver, yo no puedo ver el chat, pero me gustaría saber si alguien, alguien tiene o ha tenido alguna vez algo imposible o que creía imposible y al final se hizo posible o lo tienen ahora en este momento. Me gustaría saber si sí o si no. No puedo ver el chat, Liliana. ¿Ustedes toman nota o cómo? Ok, está bien. Yo te puedo dejar dejos para que tú puedas ver el chat, ¿ok? A ver, a ver si lo puedo ver aquí delante en el más... No. Ya te acabo de hacer. Ay, gracias, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. A ver... Uy, ahora lo perdí. ¿Participantes? No. Sí, ahí está. No, no lo veo. Se fue el chat. O en votación, no. Ah, sí. No, 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 no. No es este. No, no lo veo. Bueno, yo estoy segura de que sí, de que alguien ha tenido algo que creía imposible y al final fue posible, pero a veces hay cosas que creemos que no pueden serlo. Para eso estoy aquí, para decirles que sí es posible. Por eso soy generadora de cambio y transformación y, como ha dicho bien Liliana, soy aceleradora de un desarrollo personal y mentalidad estratégica para el éxito de negocio, llevándote al lugar en el que quieres estar. Bien, pues empezamos con la información, que aunque va a ser muy rápida, espero que os ayude y salgan hoy con una idea bien clara. Este es el gran kit de todo. No hay más. Habrá chorros de tinta escritos, pero ese es el gran kit. Nacemos, nacemos como una tabla rasa y somos formateados desde el momento del nacimiento. Desde que salimos fuera de la barriga de mamá, empiezan a caer las típicas frases de los médicos, empezamos a tener miedo del nuevo ambiente en el que hemos caído y así vamos construyendo en nuestra vida los archivos de información de todo aquello que nos han dicho mientras éramos niños, de todo aquello que hemos aprendido. Y cuando llegamos a la adolescencia, estos archivos de información están ahí. Para ser un poco más clara, utilicen un poco la imaginación, un saco en el que vamos tirando cosas, 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 cosas y ustedes, si ese saco no lo miran más, al cabo de X años ponen la mano en el fondo y sacan cosas que dicen, uy, pues no sabía que esto estaba aquí. Eso es nuestro subconsciente. Entonces, todo esto crea un programa. El programa es el que crea nuestra vida porque todo es energía. Todo, absolutamente todo. Las palabras que nos dicen, los pensamientos, todo lo que hacemos, todo está hecho de energía. Y la energía no muere, la energía se transforma. Este programa es el que conforma las creencias. Bien, como yo creo, yo creo, yo pienso. Ese pensamiento es el creador. Pero déjame decirte que tenemos más de 60.000 pensamientos automáticos al día que están en este saco y de ellos más del 80% son negativos y además no somos conscientes. Entonces, estos pensamientos basados en nuestras creencias crean nuestra vida. Nuestro mundo interior crea nuestro mundo exterior. Entonces, cuando tengo pensamiento, más emoción, más la elección que hago de si cojo la calle de la izquierda o cojo la calle de la derecha, eso crea una acción que repetida en el tiempo crea un hábito y ahí están los resultados. Y por eso, si hacemos siempre lo mismo, obtenemos siempre los mismos resultados. Hasta aquí está todo muy claro. Seguramente lo han escuchado muchas veces. Pero hay que estar seguras de que nuestro sistema de creencias se puede actualizar y se puede resetear igual que el programa del ordenador. Porque el inconsciente, nuestro cerebro primario, siempre está para protegernos. Y toda la vida te va a proteger, toda la vida, te va a proteger de todo, de cualquier cosa. No hagas esto, no hagas aquello, cuidado, no sé qué. Y está ahí, y está ahí para acompañarnos. Entonces, basado en nuestro sistema de creencias, como haces una cosa, así lo haces todo y no te das cuenta, no eres consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que este saco está demasiado lleno y solo ves lo que hay en la superficie. Y así es como van saliendo siempre los mismos resultados. Bien, ¿y el inconsciente cómo nos protege? Pues nos protege con el miedo. Cuidado, ¿qué pasa ahí? ¿Qué vas a hacer? Pero es una emoción biológica. No la podemos eliminar. Está en nosotros, grabada en nuestros genes. Es importante y es necesaria porque es la que ha salvado nuestra vida hasta el día de hoy. Y por eso estamos aquí ahora. Se encarga de la supervivencia, pero también se encarga de la procrastinación. Es decir, ya lo haré mañana, ya lo haré más tarde, quizá, no lo sé. Pero cuando este miedo evoluciona, cuando este miedo lo trabajas, cuando este miedo se hace amigo, entonces este miedo puede ayudarte a tu propio cambio y a tu propia transformación sin tirar la casa por la ventana. Entonces me gustaría que escribieran en el chat qué tipo de miedo suelen tener o qué miedo les ha marcado. Vamos a ver, el primero es el miedo a la incertidumbre. Pues la incertidumbre es el miedo a lo desconocido. ¿Y cuál es el primer miedo que tenemos a lo desconocido? La muerte. Mientras no superemos el miedo a la muerte, el miedo siempre va a estar actuando en forma de crítico interior. Y se va a mostrar como un miedo al rechazo con una creencia que hay debajo, o varias, hay más, pero bueno, vamos a sacar una de cada. No merezco ser amado o no merezco ser amada. En miedo a perder, no merezco abundancia. Miedo a no ser capaz o suficiente, no soy valiosa. ¿Cómo se traduce esto en mi negocio? Miedo a la incertidumbre. Pues el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, puede aparecer en el momento que tú le comunicas a alguien de tu entorno que vas a crear un negocio online o vas a crear una campaña online. Y te van a decir, ¿ahora? ¿Y eso? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y a tu edad vas a abrir un negocio? ¿Y tú crees que eso va a funcionar? Pero si está todo fatal. Entonces, ese miedo a lo desconocido, porque no has estado allí, en ese lugar, es en el que actúa tu crítico interior. Pero, si tienes algún tipo de ese tipo, de estas tres creencias que te he puesto aquí, puedes tener miedo al rechazo. Por eso no salgo en las redes sociales, porque a lo mejor no gusto y me escondo. Miedo a perder. Es que si no funciona, imagínate, voy a gastar, voy a perder todos mis ahorros. Pues sí, pues ser empresario o empresaria es una filosofía de vida, es un camino de vida. Y hay riesgos. Igual que se gana, también se pierde. Y perder no significa escasez. Miedo a no ser capaz o suficiente. No sé si lo voy a hacer bien, si aquello va a salir bien, si va a gustar lo que hago. Y todo esto nos bloquea. Y aquí hay un tipo de preguntas que nos podemos hacer, evidentemente, para que estoy sintiendo este miedo, qué emoción me provoca, frustración, ira, qué es lo que me provoca, la creencia, de dónde viene, de qué quiere protegerme, quiere protegerme del rechazo, quiere protegerme de la pérdida, en qué creencia positiva puedo convertirlo. Bueno, esto ayuda, porque las preguntas poderosas dan respuestas poderosas. Y debemos tener, igual que habla Liliana en sus formaciones, de rendirnos cuentas, debemos rendirnos también cuentas a nivel personal, mental, emocional. y qué preguntas, en qué momento me estoy sintiendo yo este miedo o cualquier otra emoción y seguirlo de esa serie de preguntas. Preguntarme siempre, cuestionarme siempre, rendirme mis propias preguntas. Entonces, el miedo a lo desconocido es un salto al vacío, pero que te lleva a la oportunidad. Para ir a buscar esta oportunidad, nosotros solemos vivir en los cuatro niveles de conciencia, que estamos siempre arriba y abajo, pero el primero es el físico, el de la incompetencia, la desconexión, el mundo que te... O sea, aquí es como decirme, no, no, yo no voy a formación porque ya lo sé todo, porque tal, o hacer caso a lo que te digan, ¿no? ¿Para qué te vas a poner a estudiar esto? ¿Para qué vas a crear tu negocio? ¿Para qué vas a... Entonces, ahí no avanzamos, ahí estamos en pleno bloqueo. El mental es el despertar. Ahí ya empiezo a ser competente, porque ahí ya me empiezo a preguntar qué hay que a lo mejor, quizá, yo no sé, y dónde podría encontrar esa respuesta o esa persona que me puede ayudar o esa plataforma que me puede ayudar. Pero el mental, el mental es el gran soporte de los otros dos, por eso trabajo en la mentalidad, porque si subimos de nivel de conciencia, pero el mental no está lo suficientemente anclado y bien trabajado, se cae es como una casa sin sus fundamentos. Si una casa no tiene fundamentos, a la mínima se va a caer, pues el mental son los fundamentos de los otros dos. Luego ya empezamos a ir a trabajar las emociones, que son como la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la que hace que se encienda la luz. Entonces, ahí entran las emociones y empezamos a estar en el estado de excelencia. Y es cuando reprogramamos ese mundo interior, el que crea afuera. Y ya cuando ya trabajamos la espiritualidad, entramos en la genialidad, en la conexión, que es en el mundo que puedo cambiar. Es ese negocio que puedo crear, ese negocio en el que ya he encontrado mi Dharma, que tiene un propósito. Y ese propósito es ayudar y servir al mundo. Algo que trabajo también muy, muy a fondo con mis clientes. El miedo suele mantenernos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Entonces, estamos en desconexión. Cuando tú estás en desconexión, no estás en el presente. Cuando tú estás en el presente, estás en el único tiempo que existe y que está libre de miedo porque estás totalmente en conexión. Nosotros estamos en un mundo infinito de posibilidades y de oportunidades. Pero yo creo, yo creo la oportunidad y la creo desde el presente. Pero llevo aquí un bagaje desde el pasado que me está empujando a crear. Pero cuando yo me dejo influenciar por todo esto, es muy difícil que esa oportunidad que está en el futuro venga a buscarme. Si yo estoy en el presente y me conecto, estoy en un punto de singularidad donde el tiempo es cero, estoy dilatando el tiempo, estoy en el aquí, estoy en el ahora, estoy creando el momentum y estoy tomando la elección correcta para que el mundo de las infinitas posibilidades venga aquí porque solo hay una, una oportunidad correcta que vendrá a buscarme a mí. Porque yo la he elegido y he tomado acción para ir a buscarla, para ir a buscarla y que ella me encuentre. Bueno, soy Hatha Yoga, Yoga Nidra y meditación y Mindfulness Trainer y la gran herramienta, una de ellas que utilizo es el Mindfulness. Por eso les hago un regalo, una guía de Mindfulness en la que, Daniela, si por favor puedes ir poniendo el link, les regalo esa guía de Mindfulness, la verdad está muy elaborada donde les hablo un poquito de los nuevos cambios que vienen ahora y para los que hay que prepararse, pero también tienen una batería de preguntas y al final también tienen otro regalo al final de la guía que es una mentoría de 30 minutos conmigo. Bien, la gran herramienta, el Mindfulness, me permite estar en la plena presencia, en el aquí y en el ahora para encontrar el momentum. Despertar la conciencia y vivir menos con piloto automático y con menos estrés. Aunque está demostrado hoy en día, precisamente en Estados Unidos, que un mínimo de nivel de estrés si se gestiona bien es positivo porque nos ayuda a ir hacia el objetivo. y así dejamos de ir como como pollo sin cabeza o bus sin chofer. Bien, en esta guía les pongo siete valores en los que yo afianzo mi negocio y que implemento en todos mis clientes. es aprender porque desde que naces hasta que mueres tienes la responsabilidad de aprender y de fortalecer tu mentalidad y tu sabiduría interior. Observar, observar porque las situaciones, todas las cosas, las personas, no solo se ven desde una ventana, hay muchas ventanas y lo que es verdad para ti no es verdad para otra persona. Así que la verdad siempre es relativa. Evolucionar, porque hay que evolucionar hacia un nivel de resiliencia con más herramientas y con menos vulnerabilidad al fracaso o al rechazo. Incrementar, incrementar tu zona de confort, que tu zona de confort sea más amplia y que puedas gestionar mejor los cambios que vienen del exterior. Meditar, porque meditar te pone en el presente, meditar te pone en tu centro y meditar antes de generar una idea para nuestro negocio es muy positivo o de tener una entrevista con un cliente o de trabajar con nuestro cliente. Interiorizar y visualizar porque si no imaginamos, si no utilizamos la herramienta de la imaginación es muy difícil que aquello llegue y eso hay que aterrizarlo después porque imaginar es que ya lo estás creando pero lo estás creando en un plano sutil y hay que aterrizarlo a tierra. en mi guía van a trabajar tres cosas que yo soy una científica también y me gusta siempre lo implemento investigar innovar y desarrollar eso no está solo hecho para las grandes empresas los grandes laboratorios no investigar innovar y desarrollar está hecho para ustedes para cada persona cada persona debe rendir esas cuentas investigar en ella misma qué es lo que hay qué es lo que no hay qué va bien qué no va bien qué puedo encontrar ahí encontrar mis talentos encontrar mis herramientas por eso trabajo los cuatro deseos del alma que eso es otra cosa y la evasión espiritual con mis clientas para investigar encontrar ese propósito de vida o el propósito de algo igual que crear ese evento tiene un propósito también innovar con todo lo que he investigado yo puedo innovar puedo crear nuevos sistemas en mi negocio puedo crear nuevos programas puedo crear nuevos cursos puedo innovar y desarrollar eso lo tengo que desarrollar para que llegue a cuantas más personas mejor porque el negocio se alimenta de las personas supongo que la guía estará puesta en el chat al final de la guía tienen ese enlace de Calendly también Daniela les puedes poner hablando de mindfulness también tengo otro regalo para ustedes que es una relajación para la paz interior que está en SoundCloud aquí tienen el enlace también está en mi página web y también tengo una meditación precisamente para el miedo y la paz interior porque al final ¿de qué se trata? de ser estamos estamos siempre en el hacer 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 y el hacer es sólo el 20% el 80% es ser si no sé quién soy primero no puedo hacer para tener porque esta es la cadena ser hacer para tener recuerda siempre no te olvides que tienes talentos y tienes habilidades que están esperando ser despertadas están ahí durmiendo y te hago la gran pregunta ¿qué tendría que suceder para conseguir aquello que deseas? ahí es donde elaboras tu gran plan de acción ¿qué tendría que suceder? y ya para despedirme quiero decirles que siempre siempre en su interior hay una energía creativa que quiere expresarse a través de ti y que es ilimitada hagan siempre todo aquello que saben hacer lo mejor que sepan hacerlo como dicen en inglés do the best muchas gracias muchas gracias por haber estado aquí y si nos da tiempo para alguna pregunta Pilar ya no nos da tanto tiempo ya hemos pasado un poquito el tiempo pero muchas gracias realmente nos quedamos con mucha información y vamos a mandarles a todos los registrados tu información porque no sé por qué no nos está habilitando el chat así que a todos los participantes les vamos a mandar por email todos los regalos que tú les tienes les vamos a estar aquí preparando un email y el lunes a primera hora estará saliendo ese email con todos los regalos que tú les has dado así que muchas gracias vamos a esperar a nuestra siguiente conferencista ya saben que tienen 20 minutos y ella es Carolina Batres de Individual Designer ella es emprendedora de la industria de la salud y el bienestar es miembro del equipo del John Mas de la Gracias.